Este amor me está matando, negra Torpemente voy pensando en olvidarte Vive en mi la fuerza extraña de quererte Me tropiezo con el cielo de tus besos Y hago cosas increíbles para verte Aunque el mundo me castigue no me importa Con la fuerza de un león te sigo amando Me conformo con lo poco que me toca De este amor que nació de contrabando Me consuela saber que tú me quieres Y me duele tan solo ser tu amante Me da rabia saber que perteneces Otro hombre que yo sé que tú no quieres Me dan senos cuando pienso que él te tiene Y yo solamente a ratos puedo verte No quisiera querer como te quiero Pero que puedo hacer, no sé olvidarte No sé matar este amor, te sigo amando No sé olvidar este amor de contrabando 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 Puedo verte, no quisiera querer como te quiero Pero que puedo hacer, no sé olvidarte No sé matar este amor, te sigo amando No sé olvidar este amor, te contrabando No sé olvidar este amor, me está matando No sé olvidar este amor, te contrabando Me vas matando No sé matar este amor, te sigo amando No sé olvidar este amor, te contrabando No sé olvidar este amor, me está matando No sé olvidar este amor, te contrabando Me vas matando